Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Benekapuyol En esta ocasión nos centraremos en el segundo curso de las misiones de los hipermagos El cual corresponde al nivel 80 Antes de empezar con este curso de... A lo mejor este video si dura mas de esos 40 minutos que tengo pensado Porque hay mucho dialogo y hay muchas cosas que hacer Pero si van a empezar estas misiones yo les recomiendo... Recomiendo, perdón, tener esto 15 venenos fluorescentes que los tiran en la mazmorra de Arachnoshima De igual manera se pueden hacer sin nivel 100, 120 mejor para hacer esta misión Ay, perdón 5 puntas cortantes las cuales se elaboran con algunos de los oficios de armeros Debo tener por aquí... No tengo su receta, a ver déjame un segundo Si tengo algún item de la receta, parece que no, déjame una pequeña Perdón, una pequeña pausa para verlo Ok, ahora sí, aquí tengo las recetas Maestro de armas cuerpo a cuerpo de nivel 80 El mango ancestral y la punta cortante De la punta cortante necesitamos 5 La cual se hace con 2 de... Bauchita real si no me equivoco Dos de... No recuerdo el item, a ver es... De mineral de plata vieja Y uno de titanio soberano si no me equivoco Es correcto, titanio soberano Y la bauchita real Y necesitamos 10 mangos ancestrales Los cuales son un poquito ya más complicados Ya tenemos que tener un buen nivel de minero Que creo que es 80 más o menos Y en leñador igual creo que cerca de ese nivel No estoy muy seguro del nivel de la madera Necesitamos al menos... Para cada uno de estos mangos Necesitamos 3 de cada una de estas maderas Que esta es madera de secuoygan También necesitamos la madera silvestre Que es de nivel 55 3 de ellas Y 3 de último de... Desmochado que es nivel 70 Necesitaríamos entonces nivel 70 máximo de leñador Para sacar estos items Y creo que 70 igualmente de minero Necesitamos tanto 5 de las puntas cortantes Como 10 de los mangos ancestrales Es cierto que podemos simplemente comprarlo Pero sale bastante caro Hay gente que ya está aprovechando Lo que vendría siendo el... Eh... La necesidad de pasar a estas mangos Que hizo bastantes... Bastantes mangos Y los están vendiendo Están entre 25.000 camas Yo aproveché de igual manera Para hacerme algunos extra Que tenía las maderas Con mis otros personajes Es... Y los pude... Las pude craftear Gracias a que el contraté a una persona Para que... Para que las haga Esto de... Vamos a entrar Aquí Antes de conseguir También necesitamos Estas 50 En de... En del Waze Que es para... Con herbolario nivel 75 Así mismo como 35 cromos funestos Que es para... Si no me equivoco Dinero nivel 80 Estos son todo lo que necesitamos Para no estar tan... Dando tantas vueltas De igual manera Como dije Los podemos comprar Pero la verdad Se sale bastante caro Algunos de gente del Gremio Dijo que se gastó Cerca de 300.000 350.000 camas Para conseguir todo Sin más Vamos a continuar con esto Segundo curso La planta de los secretos No tenemos que hablar con nadie Simplemente tenemos que pasar A la segunda planta En la cual Aparte de conseguir Todos estos items Tenemos que pasar De igual manera Una más Y... Esto de un par de acertijos Que espero recordarlos No eran tan complicados Como el que... El de las semillas Pero... Veré Sinceramente Si estoy pensando Lo de tomarme una semana Después de las guías Después de este... Viernes Que habré subido Al menos los 3 videos O 4 videos Incluyendo la masmo Y... Eh... A lo mejor Me tomo una semana libre Para... Para descansar un rato De tantos videos Pero vamos a intentar Que tenga los videos De... Hipermau Todos los posibles Antes del viernes Como pueden ver Subía a la segunda planta Y vamos a la biblioteca Y hablar con Kisan Nundie Hablamos con el Y... ¿Qué haces aquí? ¿Te has perdido? Pues déjame que te Indique la salida No, yo estoy en el segundo curso Enséñame magia Tú, tú, tú No tan rápido Pequeño Antes de revelarte Todos los secretos De la... Segurarnos de que eres capaz De asimilar las cosas Más elementales Comienza por ordenar Las cajas Que están tiradas Por la biblioteca Y ya pensaremos En algo Darlo por hecho Y es acabo de iniciar El primer acertijo Eh... Para... Para... Esta fase De nivel 80 Que van con las cajas Realmente ya... Se me está Quitando De la memoria Como era esto A ver Si lo recuerdo Como debe ser Si no No se preocupen Hago... Ah, por cierto Con el 2 Empujas la caja Y con el... Eh... Y que el 1 Eh... Sobre ti mismo Rehaces la jugada Es que la única viable Es esta Luego subirla Luego Para acá Y de último Para... Acá Y ahí ya tenemos La primera Es como el jueguito Ese de la... De... Cratebox No se que Eh... Era uno que tenías Que apilar las cajas En sus siguientes puntos Para pasar de nivel Es un juego Antiguísimo De 8 bits Que estaba bastante Interesante Acá lo quisieron Traspasar A lo que vendría siendo Wakfu Y pues estos Acertijos Constan de 3 niveles Eh... Tuve muchos problemas La verdad Bueno Tuve bastantes problemas En resolver La mayoría de ellos Eh... No Estoy yendo mal Lo que si tienes PMs y puntos de acción Ilimitados Así que prácticamente No hay ningún inconveniente No Estoy yendo mal Seguimos empujando Para arriba Aquí me acordé Que no había... No utilicé para... No utilicé para nada Esta zona Y ese fue mi error El no haber utilizado Esta zona de acá Para desplazarme Y tardé Este... Tardó unos 5, 15... No, entre 5 y 10 minutos En darme cuenta Cómo debía Cómo debía hacerlo Simplemente Seguir un pequeño Camino extra Para poder Eh... Darnos la vuelta Y poder rodear Bien esta caja Con esta posición Para poder Volverlas a empujar Y tomar de nuevo El camino hacia la izquierda Espero que... De todas maneras Pueden ir pausando el video Para que lo vean Paso a paso Simplemente quiero ir Bastante rápido Que como ya les mencioné Hay demasiado diálogo En esta segunda parte Y... Algunos de... De la gente del gremio Ya me dijo que Eh... La tercera parte Es la masmo Así que... A tal o mejor Y ese video Tarde un poquito más En subirlo Este... Par de videos Porque estoy grabando El segundo Sin haber subido el primero El primer curso Eh... Lo subiré Sin más tardar Mañana en la noche Sé que me estoy tardando mucho Para... Para esta parte De los espermados Pero pues si Conlleva su tiempo Vamos a... Empezar con la tercera parte Que es... Ahora de tres cajas Ah... Uf... Ahora aquí Y como ya lo hice una vez Pues esto Tengo un poco más de idea Pero la primera vez Estuvo bastante interesante Y entretenido Eh... La manera de pensar Cómo lo vas a hacer Y sin cometer errores Porque no puedes regresar Más de dos errores Puedes regresar Un solo error Y... Ya de ahí Acabas el combate Es cierto Que hubo... Hubo bastante gente Que... Eh... Yo desactivo Por lo general Lo vendría haciendo Los chats Y... Pero... Los dejé Porque si era Bastante Complicado A decir verdad Esta parte Creo que lo estoy Haciendo bien Ahorita ya se me... No Algo ya hice mal Ah ok Si, si Ya se que es Esto Esto Bien Eh... Supongo que Así como El acertijo anterior No solo tiene una manera De solucionarse Debe haber más de una Eh... El camino Que mostré en el otro Esto de... Pues... Yo creo que Debe haber más de uno La verdad Acá como pueden ver Allá hay personas Que pueden observar Como lo estás haciendo Para que te den Ya sea una indicación O cualquier cosa Eh... La verdad Había gente que Quería ayudar Porque yo si me trabé Un... En Maneas Igual me trabé unos 15 minutos Eh... Un poquito menos tal vez Eh... Pero... Eh... Hay otra gente Que solo te quiere trolear Así que... Bueno Y otras... Otras personas También mencionaron mucho Que no valía la pena Las recompensas Y... La verdad Concuerdo un poquito Con ellos Si tienes que gastar Tanto dinero O si tienes que Leviar tantos oficios Para hacer estas misiones Mmm... No No vale tanto la pena Al menos la de esta Segunda misión Con solo sacar El hechizo Que es la primera fase Es más que suficiente A mi punto de vista Esperemos ya Para la tercera parte A ver como está la más Y vamos a preguntarle Ya a Kim Sabi Le voy a llamar a Kim Sabi Porque... Está atarrado su nombre Nombre de la semana Vamos a hablar con él Ya los resolvimos todos Muy bien Déjame decirte una cosa Pero antes de nada Tengo que avisarte Están ocurriendo cosas extrañas En este momento Circulando rumores En los pasillos Hasta que he oído Hasta que he oído conversaciones De cuando Cuando menos extrañas Por la tarde En la biblioteca Así cuéntame ¿Qué está pasando? En pocas palabras Creo que se están produciendo Graves incidentes No sé quién está detrás De todo Esto Pero te aconsejo Que no exageres En público Para no meterte Problemas Lo más seguro Es que aquellos Que mueven los hilos No sean unos santos Y no duden en acabar Con cualquier amenaza De momento Asiste a tus clases Sin falta Y no llames demasiado La atención Ok Me gusta tu forma De pensar Jovencito Como eres Significante A tus ojos Quizás me podría Pasar de ser percibido Me gustaría pedirte Que investigues algo Cada vez Que pasa por aquí Por algún sitio Por el trastero Que está al lado De la piscina De arriba Por ejemplo Las cosas se desordenan Como si alguien hubiera Estado husmeado Tras mi paso He dejado allí Uno de mis libros Con un mecanismo De seguridad invisible Para saber Si alguien va a tocarlo No dúdense En ir para ver Si puedes pescar A los maleantes Infraganti Además necesito Que traigas Un artefacto Muy valioso Que escondí En el sótano De la sala De los equipamentos Pero hubo una fuga Y no pude Volver a buscarlo Cuando pases Por la sala De equipamentos No dudes De ofrecer tu ayuda A Tomás Trowindu Nuestro maestro En equipamentos El porta Podrá armarte Para hacerles frente A los peligros Que te esperan Vamos allá Y nos dan Tres misiones Tres misiones Más que conseguir Para poder pasar Nuestro examen O nuestro segundo curso De La escuela De forja magia Forja magia ¿Por qué Forja magia? La escuela De hiper magia Y pues las recompensas Entonces empiezan A subir bastante Esos milloncitos De camas Milloncitos De experiencia No nos vienen No nos vienen Nada mal Me dijeron Que venga A la Que esta Aquí por la piscina Y Checar en esa cubeta Esta en ingles Pero simplemente Dice que Los items No parece Haber nada interesante Aquí creo que me dice No No esta en esa cubeta Esta en otro lado Si no me equivoco Aca cerca de los libros En esta comoda pequeña Y si Este armario Parece que tiene Menos polvo Que los demás Seguramente Esta es la misiva De que Se ve perfectamente Que ha sido abierto Y toqueteado Interesante Rápido He oído Un ruido raro Larguémonos Y nuestros amigos Los encapuchados Parece que pillamos A un fisgón Pero no Te vamos a enseñar A meter tu nariz A no meter tu nariz A no te llamar A apresarlo Y llevarlo al jefe Ok A su jefe Serán los encapuchados Ordinarios O serán Otro tipo de encapuchados He ahí la duda Es cierto Que estos ya Encapuchados Ya son algo de hablar Este tiene que ser Y este mil de vidas Supongo que será Un encapuchado Tipo sacro Porque si les dejamos Al menos un turno Lo que van a hacer Es transformarse En un personaje Aquí tenemos Un SRAM Habilidades Del SRAM No tiene Cara No tiene Nada De cara Le damos con todo Y listo Ya tenemos No, no, no Voy a hacer una pequeña pausa Cada vez que Preste el escape Me pasa esto Bueno y gracias A la magia de la edición Llegamos de nuevo A La escuela de la hipermagia Hablamos con este personaje Y me atacaron dentro Le decimos Era tan previsible Te dije que Les sorprenderías No te No te dejarás sorprender Pero He ido con mucho cuidado No había nadie Imposible que haya llegado Tan rápido ¿Estás seguro? Igual no has mirado bien Con lo despisado que eres No, me he fijado muy bien No había nadie A los alrededores Eso solo puede significar Una cosa Tienen vías de acceso Especiales a la escuela Pasadizos secretos Que les permiten llegar A lugares diferentes Rápidamente Y evitar a los profesores Al mismo tiempo En cualquier caso Cuéntame algo más De tus agresores Llevaban túnica Completa Que escondía sus ropas E impedían Distinguir sus caras Además Se referían A sí mismos Y a su jefe Como los encapuchados Esto encaja Con lo que he podido ver Así que los encapuchados Recientemente he leído Varias cosas sobre ellos Se dice que cuentan Con una construcción volante Que circula por las naciones Y que se dedican A saltar a los pobres viajeros Para robarles Esa construcción Se conoce como El astrolillo Su jefe podría estar ahí Veo que no te ha ido Nada mal hasta ahora ¿Qué te parecería Pasar a cosas más Serias E ir a echar un vistazo Necesito más información Sobre esos personajes Tan raros Un juego de niños Para un aprendiz como yo Y nos da la llave El encapuchado Creo que en la En la parte En la misión anterior De igual manera Nos dieron lo que vendría Haciendo una llave Para la Para la masmo Y no me di cuenta Así que a lo mejor No es tan necesaria Esa llave para la masmo Porque te la pueden dar Creo En la parte de las misiones Como dice Lo mismo Vamos a Pasar a astrolillo Pero voy a hacer Una pequeña pausa Y cuando ya la hayamos pasado Comenzare de nuevo Por cierto gente Estoy grabando este pedacito De la pasada de la masmo Para que puedan observar Un bug El cual Esto de Simplemente Cuando matas Al encapuchado En su fase Normal Así como está Siendo el encapuchado Se puede observar Que no caen Se quedan parados Pero su circulo Que el cual los declara Como personajes Que atacan Ya desaparece De sus pies Acá se ve la diferencia Está vivo Y ya está muerto Y pero Después de transformarse O sea Después de que llega Su turno Y se transforman En lo que vendría siendo El personaje que representan Ya esto Desarregla este bug Y quedan Arrodillados Como cuando Algunos de ellos Nos Como se dice Nos derrota Esto es simplemente Para dar un poquito Más de nivel A la masmo Y como ellos Son encapuchados Y personajes Como nosotros Tienen ese privilegio De quedarse arrodillados En caso de que Un Annie Un Shellor U otro personaje Perdón Los vaya a revivir Es nada más Una pequeña nota Y un paréntesis Que quería comentarles Pero pues La verdad se ve un poco raro Que mueran parados Ahora si voy a terminar La dungeon Y regresamos Bueno gente Después de haber pasado Pasado la masmo Quiero mencionar Otro pequeño detalle Que en esa masmo El llavejo Nos tira lo que vendría siendo Las llaves Para la nueva masmo La llave de la facultad Fa ocultad Que es la masmo De nivel 130 Y en que maté al llavejo Me tiró 6 llaves No se porque Vamos a hablar con el Ya que pasamos la masmo Y A ver que los Dice He encontrado a este trolillo Y he podido infiltrarme En su interior Una vez dentro Me he enfrentado A numerosos encapuchados Y he derrotado a su jefe Un tal llavejo Pero no he descubierto Nada relacionado con sus planes Parece que el solo era Uno de los numerosos esbirros De nuestros enemigos Buen trabajo Por tu parte Esco Echo He podido hacer progresos De mi teoría sobre los encapuchados ¿Cuál teoría? Gracias a mis investigaciones Empiezo a comprender mejor El misterio que las envuelve Pero debes tener en cuenta Que todavía quedan Varias incógnitas Por resolver Y que aún debo Investigar sobre ese famoso Llavejo Y analizar detalles Que habrán podido observar Observar en astrolillo Y ahora que ya conoces Mis propósitos Con todo lujo De detalles Escúchame En mi opinión Podría tratarse De hipermagos Que rechazaron Nuestros valores Fundamentales Y se centraron En estudios De la magia De las clases Del mundo De los doce Lo que es peor Pienso que lo hacen Con un propósito Concreto Y siguen las órdenes De alguien Bastante Y más importante Que ya vejo Por lo Por lo poco Que se Podría ser Alguien De los nuestros Y aquí Gente Tratan de darle Una explicación A los encapuchados Esos encapuchados Que salieron Desde el principio Del juego Los están tratando De explicar Con la fuente De la hipermagia De los hipermagos Y que se centraron En conocer Los hechizos Del mundo De los doce Que buena Contraste De la historia Esto todavía No lo tenemos Que descubrir Pero todo Está relacionado Eso es cierto La caída De la escuela Las actividades Extrañas De los encapuchados Los ataques A los alumnos Todos tienen La misma causa Y la misma consecuencia Debemos averiguar Quien está detrás De todo Y neutralizarlo Lo antes posible Muy bien Voy a intentar Descubrir De que se trata Se está poniendo Muy bien Esto es a lo que me refiero La verdad Si estuviera en inglés Las transmisiones Podría entender Una pequeña parte De ello Puesto que inglés Es un idioma básico Y que la mayoría De la gente Debería comprender Al menos En un 30 40% Pero francés Ya está Un poquito Más complicado Realmente Envidio a la gente Que pueda hablar francés Fluidmente Y sobre todo Leerlo Mejor que nada Leerlo Y entenderlo Fácilmente Por cierto Salimos Y ya venimos A esta zona Que es la Del equipamiento Simplemente Voy a saltarme El diálogo Con este personaje Porque De hecho Aquí hay una persona Intentándolo Vamos a venir Y pararnos Aquí para cambiar Esta misión Que es la Blankia Flor Que dice Lo malo Es que el único Camino Tendré que encontrar Alguna solución Que esté inundado El camino Entonces Necesitamos encontrar Una solución Y nos dice Que la misión Vayamos a ver A nuestra Maestra Preferida De la Hipermagia Jaina Gira Solo No sé Si era Con Z No Es con C Es con C El nombre Entonces Vamos a ir Con ella De hecho Me gustaría También que dejen En los comentarios No lo mencioné Pero En este video Sobre todo Que nos dejen Hay más estatuas De este personaje Que encontramos Al principio Esto de Si quieren Que corte Los caminos Y solo muestre El lugar O está bien Que deje Los caminos Porque Pues si Es un poco Importante Saber como Llegamos Allá Y la estatua De nuevo Del mismo Personaje Solo que Ya en Nor Parece que Es el fundador Debe ser El fundador Y estas Estatuas Gente No sé Si lo habrán Notado Pero Las encontramos En el Shellorion En la En la En la Mazmorra De Que está No en la Mazmorra En el Templo De Shellorion Presente Y pasado Ok Hola Me está Hoy Hoy Estás Encantadora Me he quedado Sin ideas Por casualidad No tendrás Alguna solución Para poder Respirar Debajo Del agua Ya estamos Con ideas Cada vez Más Estrabagantes Respirar Bajo El agua Que disparate Dicho esto No hay nada Más sencillo Uno de nuestros Campeones Lo ha probado Recientemente Llegando a Respirar Bajo El agua Más De una Hora Pero ¿Cómo Podría Realizar Tal Proeza He Utilizado La Blanquia Flor Vaya Brillante Idea Créeme Era todo Un personaje Cuando lo Llegó Pero lo Quedé Convertido En uno De nuestros Mejores Hiper Magos Desde entonces No deja De acumular Éxito Sabia Recuerdo Aquel Día En el Que Me Contrataron Como Acabo Con sus Adversarios Con sus Propias Manos Era un Terrible Combate Para proteger A unos Inocentes Después De cargarse Tranquilamente Algunos Mimuts De las Nieves Mimuts De las Nieves Fue Derribado Por un Golpe De Que Conmocionó A sus Dos Impotentes Espectadores Mientras Dos Milagros Andantes Se miraban Con un Brillo De desesperación En sus ojos No Muy Seguros De lo Que Pasaría El Campeón Se levantó Inmediatamente Con todos Los Músculos En Tención Y reclamó Una Violencia En lo Más Profundo De Se Resonó Como Una Especie De Sinfonía De Euforia Se Entregó A ella Por Entero Y En el Desperador Entusiasmado De Un Guerrero Que Sabe Que Se Defiende De Una Causa Justa Aislado En su Torre Interior Rodeada De Un Insole Inslote De Luz La Tierra Pareció Abrirse Bajo Sus Pies Cuando Abatió A Infame Yeti Al Infame Yeti Me Me Imagino Que es Yeti Chihuahua Como No me acuerdo Como Se Llamaba En fin Una Person Formidable ¿Por Que Me Dijose Venías Ay Dios Mío Hablas Por Los Codos En Realidad Solo Me Gostaría Saber Cómo Conseguir La Blanquia Flor Es Una Receta Muy Sencilla Solo Que Triturar 50 En Del Waze Con 15 Venenos Fluorescentes Y A Continuación Dejarlo Coser Todo Fuego Lento Con Vale 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 Está Bien Te Trae Lo Que Neces Enseguida Pues Como Dije Ya Lo En Tengo En El Inventario Ya Lo Sabía Esa Animación No Está Nada Mal Y Le Entregamos Ya Rápidamente Si Si Te He Y Gracias A Ella Ya Podemos Atravesar Toda Esa Zona Inundada Que Por Cierto Ya Lo Verán Me Pareció Una Idea Muy Muy Buena Y Al Menos Podría Ser Algo De La Evolución Del Combate En Wack Ya Verán Por Que Me Pareció Una Muy Buena Idea Esa Esa Parte Pues Llevamos Unos Un Buen Tiempo Así Que Vamos A Tratar De Que El Video No Supere Esos 40 Minutitos Ahora Ya Nos Dirigimos Vamos A Tener Que Hacer Otra Mecanica Antes De Atravesar Esa Parte Para Que Puedan Observar Que La Verdad Se Han Pensado Muy Bien Estas Misiones Me Gustan Dejando De Lado Lo De La Obtención De Cosas Tan Caras Eso De Si Dejamos De Lado Estarían Perfectas Podrían Pedirte Cosas Pero De Mobs De Tu Nivel En Vez De Que Sean De Oficios De Un Nivel Tan Elevado No Es Lo Mismo Tener Un Oficio De Nivel 80 Es Prácticamente Que Valdría Tener Tu Personaje Nivel 160 Siempre Lo He Pensado De De Esta Manera Si El Nivel Máximo 200 En Este Momento Y El Oficio 100 Prácticamente Subir Oficios Es A Mi Taller De Confesión Kisabi Nundie Ha Dicho Que Tenía Que Venir A Verte Me Ha Contado Que Eres El Maestro De Los Equipos Y Necesito Armarme Para Poder Defenderme Como Equiparte Para Defenderte Dentro De Nuestros Muros Ni Las Criaturas Más Oscuras Pueden Hacer Nada Además Los Alumnos Del Segundo Ciclo No Se Les Permite Poseer Un Arma Propia Pero Es Posible Que Pueda Proporcionar Tu Medio De Defensa Temporal Si Deseas Obtenerlo Tendrás Que Traerme Algunos Recursos Esos Malditos Alumnos Del Ciclo Superior A Que Acabado Con Mi Existencia Recursos Pues Bueno Cuáles Traeme Los Siguientes Recursos 5 Puntas Cortantes 10 Mangos Ancestrales Estos Están Carísimos 25 Mil Camas Cada 30 Mineral De Cromo Funesto En cuanto Al resto Creo Que Dispongo De Lo Que Hace Falta Pues Bueno Claro Lo Tengo Todo En El Inventario Ya Que Lo Había Checado Así Que Aquí Tienes He Traído Todo Lo Necesario Ya Esta Otra Cosa Hecha Ahora Vas Tener Que Encargar De Las Primeras Etapas De La Creación De Tu Arma Te Voy A De Se Serlo Se Trata De Una Prueba Básica Que Combina Reflexión Y Desplazamiento Se Lleva A Cabo En Esta Sala Ya Que Los Equipos De Confeccionados Aquí Se Dibujan En El Suelo Antes De Materializarse Este Es Este Símulo Que Hay En El Suelo Del Centro De La Sala Como Ya Debes De Haber Observado Las Baldosas Del Suelo Representa El Esquema De Una Espada Sin Duda Eres Consciente De Que Hace Falta Materias Primas De Calidad Para Flericar Una Buena Arma Y Te Encargo Ese Aspecto De Forma Brillante También Sabrás Que El Proceso De Creación Resulta Complejo Y Que Requiere Tanta Atención Por Los Detalles Como Una Gran Maestría E Inumerables Intentos No Sante Eso No Es Todo Un Arma Bien Pensada Será Siempre Más Eficaz Por Eso La Primera Etapa Consiste En Reconstruir En Un Juego Del 15 Andale Iba Buscar El Nombre De Ese Tipo De Juego El Esquema De Tu Arma Que Ha sido De Formado Previamente Pues Bueno Vamos A Lanzar El Combate Y Hay Que Fijarnos Muy Bien De De La Forma Que Tiene Esta Espada Si No Tienen Si Se Les Puede Olvidar Hagan Como Yo Y Si Le Tomo Una Captura De Pantalla Pues La Estoy Viendo Continuamente Y Hay Que Ir Pasando Sobre Las Baldosas Y Cuando Pasemos A Una Que Tiene La Espada Esa Va Tomar Su Lugar En Este Casi Bajo Como Pueden Ver Va Tomar Su Lugar Recordemos Que Tenemos Que Hacer Todas Estas Partes Por Lo Tanto Aquí Esta Bien La Primera Que Tenemos Que Hacer El Mango Que Es De Talla 2 Bien Es Completamente Al azar Lo Que Vendría Haciendo La Disposición De Las Baldosas Es Que Te Pueden Caer En Una Buena Zona O En Una Muy Mala Por Ejemplo Esta Aca Me Sirve Es Una Parte En La Que Las Tengo Bastante Bien Y Vamos A Continuar Creo Que Tendré Que Dar Toda La Vuelta Porque No Quiero Mover Esa Baldosa Y Tener Que Dar Tantos Movimientos Así Que Vamos A Tener Que Dando Toda La Vuelta De Igual Manera Les Recomiendo Si No Están Tan Interesados En Esta Parte Que La Pase Rápido Simplemente Porque Voy A Dejar La Completa Porque Me Pareció Muy Interesante La Manera En Que Decidieron Hacer De Esto A Ver Ok Estaba Aquí Hacer De Esta Esta Manera La La Fuente De Vamos A Ponerlo Aquí Simplemente Para decirles Que Me Parece Muy Interesante Como Lo Están Manejando En Esta Ocasión La Gente De Waku Esta Bien Te Hace Pensar Son Más Puzzles Es Más Entretenido Algunos Complicados Y Si Son Complicados Que Mejor Que Echarte Unos Unas Buenas Rupturas De Cabeza Para Poder Descifrarlos Así Como El Primero Realmente Creo Que Entre Todos El Primero El De Las El De La Flor De De Lógica E Ir Vagando Por Todo El Tablero Eso Si No Me No Me Gusto Pero Lo Veo Bien El Hecho De Que Solo Te Puedas Desplazar Un Punto Porque Si No Sería Un Completo Desastre A la Hora De 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 Ir Haciéndolo La Vez Anterior Me Quedo Mucho Más Más Sencilla La Pasada Vamos A Tratar De Empezar A Pasar Todos Por Aquí Se Me Van A Terminar Subiendo Bueno No Pasa Nada Bien Y De 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 Quiero Empezar A Bajar A Los Demás Así Que Vente Para Acá Para Acá Para Acá Para Acá Acá Ah Ok No 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 Ok Vamos A ello Y Si veo Que el Video Se Se Prolonga Mucho Más Lo Más Seguro Es Que Ya No Escuchen Esa Parte Y La Termine Cortando Pero Pues Todavía Habría Que Checarlo Esto Me gusta Acá Y Si se Van Dando Cuenta Poco A Poco Estamos Logrando Nuestra Nuestra Espada Eh Aquí Este Aquí Tal vez Cometí Un Error Si Cometí No Tal vez Cometí Un Error Pero No Pasa Nada Ya Está Perfecta Así Está Como La Quiero Perfecto 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 Error Pero No Pasa Nada Perfecto Perfecto Y Tal vez No Esta Zona Estaría Mejor Si Hago Todo El Recorrido De Nuevo Nos Pasamos Por Aquí No Pasa Nada Ahorita Arreglamos Esa Parte De hecho Creo Que La Podemos Arreglar De Una Vez Y Es Mi Idea O Me Está Faltando No No Me Está Faltando Nada Simplemente Así Y Listo Nuestra Espada Terminada Al Fin Lo Logre Muy Bien Ya Que Logramos Hacer La Espada Vamos A Lo Siguiente A Lo Me Están Hablando Hay Hay Que Aguantar Las Cuando Los Enemigos Se Aproximan A Brilla Con Una Luz Azul Cuando Los Enemigos Aproximan Vamos A verla Es un Arma Es Prácticamente La Mejor Recompensa Que Vamos A Obtener De Aquí Y Aquí La Tenemos Espada Mento Muy Buena Vida Iniciativa Muy Buena Daños Generales Y Mono Objetivo No Está Nada Mal Está Muy Buena Lamentablemente Te la dan Ligada Por lo Tanto No Se puede Vender Ni Nada No Tienen Algún Efecto Extra No Esto Está Bastante Bien Lastimentablemente Que No Da Ese Pa Me Me gustaría Que Le Rogieran La Vida Y Que Diera Y Ser Un Arma Excelente Y Que Valga La Pena Para Hacer Todas Estas Cosas La Verdad Y Llegamos Por Último A La Última Fase Que Es Pasar Estas Alcantarillas Con El Poco Oxígeno Que Tenemos Pero Siendo Un Personaje Que Gane Movimientos Por Ejemplo Yo Pienso Que Aquí Una Trof De Tierra Diría Jaja Me Río Y Nos Vemos Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Pasar Esta Zona Lo Más Rápido Que Podamos De Un Lado Al Otro Pero Gracias A Mi Nivel Y A Que Puedo Ganar Muchos Ok Que Puedo Ganar Muchos Puntos De Movimiento Con Lo Que Vendría Siendo La Voltereta La Lo Hacemos Bastante Rápido Esto Es Lo Que De El Combate Como Pueden Ver Está Muy Alargada La Zona Y El Combate Se Va Desplazando Conforme Nosotros Vamos Avanzando Es Muy Importante Que Cada Vez Que Agarramos Una De Estas Burbujas De Oxígeno Nos Da Cuatro Turnos Para Llegar A La Próxima Así Que Hay Que Intentar En La Medida De Lo Posible Siempre Llegar A Una Burbuja Oxígeno Pero Pues No Se Preocupen Porque La Verdad Es Que No Es Case Para Nada Y Aunque Se Delimiten Tus Movimientos A Solo Cuatro Puntos De Movimiento No Pasa Absolutamente Nada Mucho Cuidado Realmente No Estoy Seguro Que Hagan Estas Zonas Obscuras Pero De Preferencia No Las Pisen Yo No He Pisado Ninguna No Estoy Seguro De Lo Que Hagan Pero Es Mejor Prevenir Que Lamentar No Importa Donde Termine Su Turno Si Te Pegan Los Pichis Tampoco Pasa Nada Tienen Unos 800 De Vida Así Que No Está Nada Mal Lo Unico Que Llegamos Es Este Cofre Pero Una Vez Que Problema Pasarlo Rápidamente Pero Como Les iba Diciendo Esto Igual Podría Puedes Simplemente Utilizar Tu Bibliotransporte Creo Que Te Deja Utilizar Tu Bibliotransporte No Estoy Al 100% Seguro De Ello Pero Sería Más Rentable La Verdad Usar El Bibliotransporte Y Ir De Esta Zona Y Llegar Por El Zap Vamos Rápidamente Creo Que Si Mato Es Que Tengo Derecho Otra Voltereta Lanzamos La Voltereta Y Seguimos Nuestro Camino Eso Si Tengas Los PMs Que Tengas Te Los Reducen A 4 Porque Supongo Que Es Lo Que Tiene Una Persona Del Nivel 80 Y Listo Llegamos A La Zona Ya Podemos Simplemente Irnos Si Volvemos A Caminar Para Aca Ojo Que El Combate Se Vuelve A Repetir Así Que De Velocidad Que Realmente Ya Estamos Junto De Acabar Y Lo Que Puedo Decir En Este Momento No He Leído Los Diálogos Cuando Me Dice La Primera Pasada Los Los Salté Rápido Para Poder Esto De Ver Como Son Las Misiones Y Todo Así Que Lo Puedo Decir Es Que Ese Cofre Lo Robaron Y Luego Inundaron La Sala Para Que Nadie Se Diera Cuenta De Que Es Lo Que Se Llevaron Podría Ser Y Por Último Aquí Ok No Pero He 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 Vacío Que Catastrofe Es Tal Y Como Me Temían Nuestros Enemigos Deben De Haber Pasado Por Aquí Antes De Nos Llevan Mucha Ventaja No Pierdes El Tiempo Y Vuelve A Investigar Volvere Y Por Último Gente Hablar Con La Elita Yocas Nook Que Es La Persona Con La Que Primeramente Nos Escribimos Para Validar Nuestro Segundo Ciclo Escolar Entre Comillas De La Escuela Hipermagia Así Que Vamos Con Ella Para Ver Que Nos Dice Y Que Recompensas Sobre Todo Nos Dan Que Aca Flu 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 Fluptuación Vamos a ver Que es eso De Fluptuación Pues Bueno Gente No lo había Notado De hecho Ni lo había Visto Parece Que También Nos Dan Aparte De La Spawn Un Hechizo Pasivo Activo Perdón Buenos Días Bienvenido Vengo Buscar Mi Certificado Del Segundo Ciclo Bueno Has avanzado Muy rápido Durante Este Ciclo Te Felicito Déjame Ver Donde He Metido Tus Papeles Ah Ver No Aquí No Aquí Tampoco Ah Aquí Firmo Aquí Firmo Aquí Y Ya Está Me Han Dicho Que Hay Complicaciones Para El Tercer Ciclo De Estudios Tengo Que Instrucciones De No Dejarte Comenzar Hasta Que No Algances El Nivel 130 Muchas Gracias Nos Dan El Hechizo Es Hechizo Activo No Parece Que Es Pasivo Hechizo Pasivo Fluctuación Cuando El Lanzador Si Ya Se Que Lo Puedo Iniciar Pero Todavía No Cuando El Lanzador Esquiva A un Objetivo Con Con Pérdidas Le Da Fluctuación Más 7 Que Que Hace Fluctuación Los Daños Que Causa El Próximo Hechizo Del Portador Aumenta El 7 Y Se Consume La Fluctuación Uy No Está Nada Mal Y Cuando Se Placa Fluctuación Y Fluctuación En Nivel 2 Evolucionado Aumenta Los Niveles De Fluctuación La Verdad No Está Tan Mal Porque Esto De Puedes Hacer La Esquiva Sobre Con Un Sobal De Aire Esquivas Y Vas Dando Vueltas At El Enemigo Y El Próximo Impacto Que Pegues Va Estar Durísimo No Está Mal No Está Mal El Hechizo Habría Que Evolucionarlo Al Nivel 185 Pues A Mi No Me Falta Tanto Pero Está Bastante Bien El Nivel 100 Sería Un Impedimiento Bastante Grande Espero Poder Sortearlos Y Traer El Video El Menor Tiempo Posible Estos Videos Los Subiré Lo Más Pronto Posible Gente Espero Que Lleguen A Tiempo Para Ayudar A La Gente Que Tenga Problemas Con Estas Cosas Recuerden También Que Pueden Seguir Tanto Mis Redes Sociales Tanto Facebook Como Twitter En Las Publicaré Los De Sociales Pueden Encontrar Debajo En La Descripción De Cada Uno De Los Videos Que Estoy Subiendo Desde Hace Dos Semanas Y Eso Fue Todo Yo Fui Vene Capullol Y Nos Vemos El Próximo Video Adiós